¿Qué es el dentro de alimentos para descartar? Y dentro de alimentos para descartar, yo siempre igualmente trabajo con lo que es flexibilidad alimentaria, es decir, que es lógico que nos vamos a atentar con algún otro tipo de comidas, pero sí es importante la porción. Pero por las personas ya que entrenan el porcí, lo que priorizamos es, por ejemplo, una hora o dos horas antes de entrenar que no haya comidas de mucha cantidad, con mucha grasa, o sea, que sean alimentos que sean de fácil digestión para cuando uno está entrenando, no, o sea, no le venga la comida, no repitan, te van a vomitar, más que nada esos alimentos.